¡Puede ser que no se espere un huracán en cada esquina y que el miedo pueda más que el corazón! Que la vida desordene a la medida de nuestras rimas, quizás cumpla condena cada vez. Que yo robe los secretos de tu cuerpo, quizás se yo a inintero el universo, pero no tengas miedo. ¡Puede ser que no se espere un huracán en cada esquina y que el miedo pueda más que el corazón! ¡Puede ser que no se espere un huracán en cada esquina y que el sitt Kit Polka, incluso he sido muy bellagues! Por ti estaré, por ti estaré, por ti ya estuve y estaría, por ti remolqué cada latido que suena en mi voz, que más sobra hasta la roja, somos el mejor error, por ti estaré. Y ya sabes que hablarás y somos fuego, ya sabes que te hagas pincelos, y a mí que más me da, si es nuestro juego, es nuestro juego. Pero, no me, no eres todavía, y no olvidas que estás sola, sabes ya. Por ti estaré, por ti ya estuve y estaría, por ti ya estuve y estaría, por ti ya estuve y estaría, por ti ya canté cada latido que suena en mi voz, que más sobra hasta la roja, somos el mejor error, por ti estaré. Por ti estaré, por ti ya estuve y estaría, por ti pinté la vida desde nuestra habitación, en el cuadro de tu boca sin saber de qué color, por ti estaría. Por ti estaré, por ti ya estuve y estaría, por ti ya estaría, por ti ya estaría. ¡Gracias!